En la que es te reconozco valoro y respeto sábado 31 de marzo del 2018 Tenemos el día de el humano cósmico Oxláhún y el Quín 52 Hoy finalizamos la onda encantada del sol Vamos a comenzar la onda encantada del caminante del cielo La exploración, el vigilar, el viajar Con el tono 13 Trascendemos creencias que nos limitan Para amar incondicionalmente Para aprender a poner límites Y lo hacemos prestando atención a las decisiones que tomamos El humano es el sello maya número 12 Y nos recuerda en libre albedrío El alma encarna en un cuerpo físico Para alcanzar mayores niveles de conciencia En el plano terrenal Podemos caminar el camino que queramos Es por eso que el humano hoy nos invita a prestar atención A las decisiones La mayoría de las personas Las decisiones nos toman Somos muy emocionales El humano nos recuerda Evitar tomar decisiones importantes Bajo emociones temporales La mayoría emocionalmente Si nos sentimos molestos Queremos hacer algo al respecto Inmediatamente el ego Hazle esto Que se creen Etcétera Y luego Nos arrepentimos Por eso hay tanta densidad en la tierra La mayoría no podemos manejarla Si tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos Entre más en paz nos mantengamos Mejor la decisión que va a ser Por eso si estás en una emoción densa Y tienes que tomar una decisión importante Y en ese momento se siente como Dile esto y si haces esto Si aprendemos A calmarnos Y cuando ya estemos en paz a tomar esa decisión Va a ser una mejor decisión Pero no es fácil Porque en ese momento el ego quiere que realmente Hagamos lo que nos dice Toda decisión que tomamos Recordar Tiene beneficios Pero también costos Cuando tomamos una decisión Como seres humanos Usualmente nada más vemos los beneficios No vemos los costos Aprender a poner en la escala de balance Costo-beneficio Para ser más conscientes La mayoría somos muy inconscientes También evitar prometer cosas Cuando nos sentimos muy bien Luego prometemos Y no cumplimos Es mejor hacer las cosas Y que la gente diga Wow Prometer Y luego no llevarlo a cabo Como seres humanos En esta experiencia Desafortunadamente Aprendemos más Del dolor De la crisis Que del conocimiento Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es caminar Por lo tanto No es lo que decimos Es lo que hacemos realmente Y el ser humano El humano Nuestra vida es nuestro mensaje Que la mayoría decimos una cosa Y hacemos otra cosa Prestar atención en lo que la gente hace No lo que la gente dice Que todos decimos una cosa Para hacernos ver muy bien Pero a la otra cosa Es muy interesante Cuando vemos a las personas Cómo actúan Cuando no las estás viendo En la cosmovisión maya Los niños al principio Con ayuda del solqui Se ayudaba a ver la tendencia Del niño ¿Verdad? Y enfocaban realmente Los primeros siete años A vigilarlo Prestar atención Sin que se diera cuenta El niño O la niña Para que de esa manera Mostrara sus habilidades Lo que le realmente le gustaba Y cómo se comportaba Estaban más interesados En conocer eso Sabían que la sombra Es gran parte Pero pueden trabajar Pero conocer esas habilidades natas Porque hasta los siete años Es realmente toda la programación Por eso el nutrir Cuando somos tan pequeños Estos gallitos Que me han enseñado tanto Y el nutrirlos Y todo Y es esa nutrición Es tan importante ¿Verdad? Porque usualmente Pues brindamos la información Que nos brindaron Y cuando subimos nuestra vibración Podemos ayudar mejor Realmente a los infantes Que son el futuro Entonces Ser conscientes De nuestra dualidad De las decisiones Nuestra vida Es nuestro mensaje Es la sabiduría En sombra Aspectado En sombra El humano Tiende a sentir falta Porque puede ser Es una energía Es una energía Muy mental También Entonces Nuestro enfoque Es nuestra realidad Si te enfocas En problemas Vas a traer más problemas Si te enfocas En soluciones Vamos a traer soluciones Cuando el vaso Está en la mitad Lo ves medio hielo O medio vacío La mayoría De las personas Tendemos a ser negativos A dar lo malo Yo lo veo con los comentarios Gente que nunca cometa Pero en lo negativo Ahí va el comentario ¿Verdad? Como te estoy ayudando Y eso Pero Hay mucha densidad Y ahorita las personas Buscamos una manera De soltarlo Pero como dijo Dalí Lama A mí no me gusta estar en Bueno Esto no me digo Dalí Lama Lo digo yo A mí no me gusta Entrar En discusiones O sea Si a alguien no le vibra Lo que poste en el Facebook Luz adelante ¿Verdad? Pero de ponerme De tu punto de vista Contra yo Y todo eso La verdad No Pero el Dalí Lama Dijo Si buscas Alguien que busca Tirar su basura emocional Procura que no dejes Que tu mente Sea su basurero O sea En verdad O sea Aprender mejor A separarnos Amorosamente Inmediatamente Si no Porque como seres humanos Somos muy interesantes ¿No? Como Como actuarlos Y por eso estamos aquí Si estamos encarnados Es porque todavía Realmente no hemos Alcanzado Ese nivel de conciencia Para realmente Ya no encarnar Y pasar a otros niveles Porque La mayoría Hemos estado aquí Una Muchísimas veces Y pareciera que una vida No es suficiente Para trascender Ciertos Ciertos Aspectos Que nos han frenado Y no lo queremos ver Y puede tomar Por ejemplo Alguien colérico Que todo el tiempo Se enoja Por todo Y eso Puede ser más De una vida Nada más Para ese aspecto Para que se dé cuenta Realmente Por eso esta información El autoconocimiento Es de gran ayuda Porque nos ayuda A ser más conscientes O sea Consciente no es Estar con los ojos Abiertos Caminando ¿No? Es Diferente Entonces Tener una atención Más Más prolongada De las cosas Vivir el momento Presente La aquí y ahora Saber que vamos A trascender Esta encarnación Va a terminar Eventualmente Eventualmente Nos van a ver En fotografías Cuando nos vean Qué van a pensar Cuando vean La tuya Qué se va a hablar Y no es lo importante Pero nos da una guía Realmente De lo que estamos haciendo Porque nos perdemos En esta experiencia Y sentimos Que la felicidad Y la acumulación De bienes La posesión Y de cosas Como De tener mucho dinero Y los valores Se nos olvidan La gente No va a ser recordada Por el dinero Va a ser Por los valores Si deseas Vivir para siempre Realmente Si haces algo Tan noble Brindas servicio Que cuando trasciendas Tu esencia Va a quedar Y siempre que te recuerden Te van a recargar Como un Mahatma Gandhi ¿Verdad? Como Como el Cristo Como el Buda Como todos estos seres Maravillosos Como la Madre Teresa O sea Seres que realmente Apoyaron al gran cambio Y viven para siempre Porque están en la memoria En la conciencia De todos Porque realmente Caminaron el camino Y para eso Esos seres Encarnaron Para ayudarnos A despertar De esta maña De esta ilusión Porque eventualmente Pasa El tiempo pasa Y lo sabemos Y cuando somos jóvenes Pensamos que va a ser así Para siempre Y de repente Ya llegas a edades Más adultas En los 50 Se siente Te comienzas A dar cuenta Wow Estoy viviendo O existiendo Amo mi vida Porque estamos aquí Para amar realmente Lo que hacemos Esa es nuestra misión Es nuestra pasión Y aportar ese granito Tono de arena Brindando servicio Para los demás El tono 3 Es la trascendencia Las dos barras Y los tres puntos En el maya Y algo tan importante Para trascender Son nuestras creencias Ciertas creencias Que solamente Nos limitan Nuestras creencias Son contratos familiares Que nuestros padres Nos las inculcaron En verdad Hemos sido programados Desde el vientre materno Cambiarlas Si siempre nace alguien Siempre hay alguien En el clan familiar Que se sale del molde De verdad Le llaman la oveja negra Pero la persona Que se Que comienza a liberar Esas creencias Para hacer el gran cambio Quizás tú eres Una de esas personas Y te felicito Porque sé que no es fácil A menudo Se puede sentir Solitario El camino Pero no estás solo No estás sola Nos estamos uniendo A través de herramientas Como el internet Para compartir Verdad Una palabra Un pensamiento Una imagen Un color Nos guía El guerrero El guerrero Es el sello maya Número 16 Y el guerrero Nos recuerda Que un guerrero Una guerrera No es un soldado No es alguien Que le hace la guerra A los demás En nombre de la paz O no está ridículo La mayor batalla Que debe enfrentar Es consigo mismo Consigo mismo Es trascender Es trascender el ego Es trascender Es trascender Esa personalidad Con la cual Nos identificamos Y sentimos Que el valor De las personas Depende de las posesiones De los títulos De la acumulación De bienes No es así Un guerrero La mayoría No hace lo que ama Hace algo Que hace porque Se han puesto Que en esta experiencia El dinero es importante Y si no lo tienes Pues está medio difícil ¿No? Pagar alquiler Alimento Y todo peor Pero no perdernos En la ilusión Realmente vivir Es hacer lo que amamos El guerrero Es valiente Y la valentía No significa Carecer de miedo Significa Enfrentar los miedos Un guerrero Una guerrera Primero admite Y reconoce Esos miedos Todos tenemos Diferentes miedos Pero nos da pena Decirle a los demás Porque que van a pensar Se van a reír Etcétera Reconocerlos Y enfrentarlos Un buen día Para enfrentar miedos Si llega Aparecer una situación Hoy Donde tienes que enfrentar Un miedo Hazlo Recuerda esto Y va a desaparecer Te vas a dar cuenta Por ejemplo Con lo de los gatitos Era un miedo En verdad Que ahora que me doy cuenta El cuidar a alguien Tan pequeño Y todo Me sentía como que No tengo las habilidades No sé lo que estoy haciendo Por más videos Que veo Y todo O sea Hasta que lo haces No aprendes O sea No hay de otra Puedes ver todos los videos Toda la información Y todo Pero hasta que lo haces Y una vez que lo comienzas a hacer Hay un momento Así como Llegué a llorar Literalmente Le hablé a una de mis hermanas O sea Que ama a los seres A los hermanos menores Yo sin lágrimas No sabía qué hacer No comía Ni todo Y fue cuando Cuando mi madre decidió apoyar Porque me sentía como impotente Según yo Tan conocimiento ¿No? Que tengo ¿No? Tanto Que no sea conocimiento Pero Luego ya cuando lo hago Y ahora Es cada vez Es más fácil ¿No? Y ese miedo Ahora lo beso Y digo Wow Porque ese miedo Me daba unas ansiedades Cuando veía en los videos A las gatitas embarazadas Había operado dos Pero qué va a pasar Con esos gatitos Y todo Y bueno Podía Tenía que vivirlo ¿No? De alguna manera Y ahora agradezco infinitamente Y ahora cada vez Es más fácil Los puedo tocar Los puedo poner en mi pecho Sentir su ronroneo Que los gatos son mágicos Son gatos chamánicos Todos los gatos son chamánicos Todos ¿Por qué creen que los egipcios Los mandaban Hacer A Embalsamar ¿Verdad? Para que quedaban Como movia O sea No fue nada más Porque a otros Seres No Saben que Hubo una batalla Que tuvieron Contra los persas Y los persas No sabían Qué hacer Para vencerlos Y lo que hicieron Agarraron a todos los gatos Y luego hicieron Un intercambio Ese grado De que sabían El valor En el tibet No se diga Los ventos O sea Si estudias del tibet Y todo actual O sea Están por todos lados Y son muy venerados Y los dejan andar Porque son psíquicos Su ronromeo Te sana Es una maravilla Poderlo tener Desde bebés Y que sientan Y que me huelan Y todo Es algo maravilloso Y me ha ayudado A sanar Impresionantemente Y agradezco infinitamente Ya finalizamos La onda encantada Del sol Trascendemos Trascendemos Con el tono 13 Trascendemos Con la energía Del humano Pero El sol Estos 13 días Realmente Prestar atención Al amor incondicional La mayoría Condicionamos Los padres Condicionan La mayoría Condicionamos Gente que pensamos Son o no Condicionan Si condicionamos Que tenemos Expectativas Nuestro ego Nuestras creencias Si la gente Se comporta Como creemos Todo está bien Pero si no Tenemos conflicto No estamos aquí Para cumplir Las expectativas De los demás Y que nadie Cumpla nuestras expectativas Aprender a poner Límites Amorosamente Especialmente En lo familiar En mi familia Hubo un tiempo Que bueno Siempre La mayoría De la familia Son muy Disfuncionales Pero la mía Estaba severamente Disfuncional Y no hay respeto Para nadie Cuando no hay respeto Realmente Ya todo se viene Para abajo En las relaciones Si estás en una relación Y comienzas a decirte Esta persona Ya ni me respeta Dentro de ti Ya hay problemas Que es importante Entonces aprender A poner límites Amorosamente Pero sentimos Que la familia No es que Nos trata mal No nos respete Hay mucha gente Que soporta Abusos impresionantes De familiares Que bromean Constantemente O de diferentes Maneras Haciéndote Sentir mal Y causando Conflicto Todo el tiempo Y como nos dicen No es que es tu familia Hay que aguantar No Poner límites Amorosamente Personalmente Me separo Como me Amo estar conmigo Más que con nadie No en verdad Hubo un tiempo Que tenía mucho problema Y siempre quería estar Con alguien más Pero ahora amo estar Entonces Es muy fácil Para mí nada más Cerrar mi Mi espacio Mi cueva Y ahí estoy Y sabe la gente Que la gente No la vas a cambiar Diga lo que digas Y todo Y a veces Es muy desgastante Tú no puedes ver Por ejemplo Aquí en México En las telenovelas El estereotipo De la familia Las familias Los amores Te odio Te amo Todo como bien Super dual Es parte de Mucho de eso Está en la cultura Entonces mucha gente Todavía está En crear Inconscientemente Conflictos En vez de Podemos cooperar En armonía Todos Gratitud infinita Si te interesa Conocer más Acerca de ti Conocer más Tus dones Tus desafíos Tu propósito A través de una Sabiduría ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Y video Si te interesa Visita Factormaya.com Nuevamente Gratitud Por su atención Luz Paz Y sobre todo Entendimiento En el camino Hay un Unapú En la Maya En Maroc Unapú 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 Unapú